Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al revisado de esta herramienta el todo en uno para estar eliminando los varios tipos de bloqueos que puede tener tu iPhone, tu iPad o tu iPod Touch sin la necesidad de la contraseña por si olvidaste la del equipo que pertenece solamente a ti. Esto es compatible en todas las versiones de iOS 16 y también en la de iOS 17 y esta herramienta es compatible en Mac desde la versión 10.10 hacia arriba y en Windows desde la versión 7, 8, 10 y 11 y esta demostración la haremos con Windows así que presionamos en este botón para que inicie la descarga una vez que ya la tengamos con nosotros vamos a proceder a su instalación le vamos a hacer clic con el botón derecho del mouse y la vamos a ejecutar como administrador una vez que abra esta ventana de instalación le damos acá en aceptar después de haber escogido el idioma acá le damos en el botón de siguiente otra vez ahí en siguiente y otra vez en siguiente y esperamos hasta que termine toda esta barra de progreso una vez que acabe vamos a presionar acá en el botón de finalizar y esperamos hasta que cargue el programa y una vez listo te invito a que estés explorando las demás funciones que nos ofrece este programa para estar desbloqueándolo si es que olvidaste allí el código en pantalla también acá tienes el desbloqueo con el código de activación nos dice que se va a realizar al jailbreak a tu dispositivo también con este paso también puedes estar quitando allí el Apple ID para estar recuperando este equipo y estar colocándole otra cuenta lo mismo de estar apagando el FMI también es necesario para este paso que el equipo tenga el jailbreak realizado y también puedes desbloquear el código en pantalla que es algo que te voy a mostrar a continuación pero antes de aquello vamos a hacer la omisión del MDM esto va a servir para los dispositivos que fueron entregados por alguna empresa alguna compañía o alguna institución educacional puedes estar eliminando todo lo que es la gestión de dispositivos móviles y simplemente tienes que conectar tu dispositivo al computador vía cable USB y luego tienes que estar presionando acá el botón de desbloquear ahora y luego lo que te pide es que tengas que estar desactivando la función de buscar mi iPhone si no sabes cómo hacer aquello tienes que estar yendo allí al icono de las configuraciones de iOS una vez que hayas ingresado tienes que estar yendo allí a la parte superior donde aparece tu nombre de usuario y luego tienes que estar bajando hasta donde dice acá es la función de encontrar y arriba aparece la función de buscar mi iPhone una vez que hayas ingresado tienes que estar tocando la primera opción la de buscar mi iPhone para estar apagándola acá te pide que ingreses la contraseña de tu Apple ID luego tocas arriba a la derecha allí en el botón de desactivar luego ya cuando aparezca esta ventana significa que ya estamos listos para continuar con el desbloqueo en el computador así que venimos acá a presionar el botón de desbloquear ahora y ahora simplemente tenemos que esperar a que termine toda esta barra de progreso finalmente está quitando el bloqueo omitiendo lo tal como dice acá el del MDM así que ahora vamos a esperar hasta que termine luego cuando finalice lo que va a ocurrir en tu dispositivo es que se va a reiniciar automáticamente eso quiere decir que se va a apagar y a encender solito y ya cuando lo haga va a aparecer esta ventana que va a decir que el bloqueo ha sido omitido con éxito y luego terminado el proceso puedes volver a activar con total tranquilidad la función de buscar mi iPhone ahora acá mismo nos aclara que si llegamos a restablecer el dispositivo lo llegamos a actualizar o formatear va a volver a aparecer este bloqueo del MDM pero con este programa siguiendo los mismos pasos que viste recién lo vas a estar desbloqueando nuevamente ahora vamos a estar viendo por último el desbloqueo del código del tiempo en pantalla acá nuevamente tienes que tener tu dispositivo conectado al computador vía cable USB y si estás en esta ventana simplemente hay que presionar acá en el botón de desbloquear ahora y va a empezar a quitar esta restricción y una vez que termine nos va a decir que se ha eliminado con éxito este bloqueo de tiempo en pantalla y tenemos que estar siguiendo las instrucciones que ellos nos comparten acá y eso quiere decir que vamos a estar acá en la pantalla del hola nos va a aparecer que la restauración está finalizada presionamos ahí abajo en el botón de continuar esperamos hasta que se active el iPhone para este paso es obligatorio estar conectado allí al Wi-Fi o a los datos móviles luego nos va a preguntar sobre los datos y privacidad aquí le damos allí en continuar y en esta ventana es muy importante tener que estar eligiendo la última opción la de no transferir aplicaciones ni datos tiene que ser esa la que tienes que estar seleccionando luego tienes que estar escribiendo allí la contraseña de tu Apple ID tocas arriba a la derecha allí en el botón de siguiente aquí le damos en aceptar abajo a la derecha los términos y condiciones esperamos a que actualice la configuración de iCloud y en esta parte es muy importante no tocar el botón de continuar sino que hay que estar presionando ahí abajo donde dice en personalizar en esta parte si le vamos a dar acá en el botón de continuar luego nos va a preguntar respecto a Siri puedes ocupar Siri o agregar después en la configuración pero en esta ventana también es importante que no toques el botón de continuar no lo tienes que presionar sino que tienes que estar tocando donde dice en agregar después en configuración esa es la opción que tú tienes que estar allí marcando luego nos va a preguntar del análisis del iPhone le damos acá en no compartir acá en continuar otra vez en continuar en empezar y ya habremos recuperado nuestro dispositivo para estarlo utilizando con total tranquilidad luego vamos a tener acá la final confirmación de que el código en tiempo en pantalla efectivamente se ha eliminado le damos acá en hecho y ahora te invito a que sigas explorando estos demás desbloqueos con los cuales vas a poder estar recuperando ese dispositivo que solamente te pertenece a ti de forma legal y eso sería todo por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica Chile te espero esta semana con otro video chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!